Buenos días a todos. Bueno, tenemos un hermoso jueves. Espero que lo disfruten en familia. Seamos siempre bien conscientes de que tenemos que seguir luchando constantemente ante esta situación económica del país que se refleja en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no es cierto? Así que bueno, así como tenemos Oriyá que nos representan, tenemos Oriyá que nos custodian, tenemos Oriyá a los cuales realmente le debemos nuestras vidas, vamos hoy a cantar un poquitito para Babaogun, mi padre, y vamos a hacer referencia a un par de rezas para él. Ornida no ario, ario, ogun kere o... O no a dió a dió logun kere, o nira no a dió a dió ogun kere, o no a dió a dió ogun kere, Yegwama yokoli uguni, irum ole, amajokoli uguni, irum ole, amajokoli uguni, irum ole, kwaayamayokoli uguni, irum ole, itum ole, sambolela, luapaxe mási uguni, loapaxe masi ya ole. Zambole la luapashe masi ogun, luapashe masi a ole Oyerunde yebo more no agaleyo Oyerunde ogunde no agaleyo Ogum, ogum oru odo wama foli Eliabodumana iso washa pa miyo Ogum, ogum oru odo wama foli e bo Eliabodumana iso washa pa miyo Ara, ogum oru odo ario Ara, ogum oru odo ario Gornire manshalu pepe Oguna nira na iso kereke manshala coro Oguna nira na iso kereke so, so, so Oguna nira na iso kereke Ogunye, ogunye Shuh, shunipado Gam, gan, 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 shunipado Eko du, eko, shunipado Gam, gan, 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 shunipado Amu hau kwa chin, shunipado Gam, gan, 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 shunipado Amu ho coro, shunipado Gan, 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 shunipado Ogun pere mi ara Ogum, ogunde, ogun peri omon Aranomme, ogunde amashitewe, aranomme pe, o yogunde amashitewe, ara nuabe, o yogunde ariope. Ariope oguno nire, ari ogun shatewara, ogun onire, ari ogun shatewara, ogun onire, ari ogun shatewara, ogun onire ariope. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!